A la prensa televisiva, a la prensa digital y a todo el público presente. En el día de hoy nosotros queremos hacer un dementido que anda circulando a través de las redes de un señor que ya responde al nombre de José Antonio Guerrero. Y efectivamente aquí nosotros tenemos una representación de todos y cada uno de las personas que hacen vida y acción. Aquí tenemos representación de los que trabajan en la policlina, que trabajan en las escuelas, en los coliseos, en el liceo y en todos los negocios que hay acá. Que yo sepa, hasta en 70 años que yo tengo, nunca aquí ha surgido un personaje de la condición que le quiere establecer. El que se ha constituido un sicario de la comunicación es él, porque está diciendo cosas que no se corresponden a la verdad. Eso tiene un solo criterio y es querer hacerle daño al jefe de la policía porque es nativo de acá. Más que nada, mire la comunidad, cómo está exponiendo esta gran inquietud, porque estamos dolidos. Aquí más que nadie, nadie ha comido ni pensado, porque no han dado donde más nos duele, que es nombre sagrado de nuestra comunidad, que es Génimo. Nosotros los genimeros nos sentimos más que orgullosos de decir, somos de Génimo, gente buena, sencilla, trabajadora y humilde. Queremos, el señor que insinuó que Génimo es una comunidad, la mata a los sicarios, que se desmienta, que se retrate de lo que dijo, o si no tomaremos consecuencias, porque con la integridad de una comunidad nadie puede inventar. Y nosotros somos gente humilde, sencilla y trabajadora y honesta. Gracias. 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 Gracias.